¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar un nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar o hice más bien el video de 50 cosas sobre mi para que pues me conozcan un poco más. Creo que ya había hecho al principio de este canal algo así similar pero era como que muy poquitas cosas, bueno eso recuerdo. Y pues aquí les traigo un poquito más de información sobre mi, espero que les guste pero antes de empezar con este video no olviden suscribirse por aquí abajo darle click a la campanita para que YouTube les mande notificación cada vez que yo subo un video y obviamente pues regalarme un like en este video y en todos los videos que les guste obviamente de mi canal. Y pues también no olviden comentar aquí abajo que tipo de videos quieren, no sé, retos o alguien que quieran que salga en mi video. Y pues vamos a comenzar con este video, espero que les guste, vamos. Bueno para comenzar pues mi nombre es Pedro Castellón Carrillo, cumpleaños el 20 de mayo, mi signo zodiacal es Tauro, somos tres hermanos, yo soy el más pequeño y vivo con mis papás. Nací aquí en Ciudad Juárez, mi primer tatuaje me lo hice a los 22 años, tengo siete tatuajes, me gustan las manualidades como ya lo pueden ver en los videos y también me gusta pintarme el cabello de diferentes tonos como lo pueden ver ahorita, ustedes me están despintando. Mi color favorito es el azul, cuando intenté, bueno cuando estaba intentando entrar a la universidad hice cinco veces el examen de admisión, perdón, estoy estudiando licenciatura en educación, tengo seis años con los brackets y me gusta tomar fotos y que me tomen fotos. También tengo, no sé si sea un problema, pero tengo malformación en las rodillas, me gusta agradarle a las personas cuando estoy cerca de ellas, me gusta hacerlas reír mucho cuando tenemos así, bueno si estamos en familia me gusta hacer reír a las familias, si estoy con los amigos me gusta estar haciendo reír a los amigos, me gusta cocinar y me gusta comer mucho. Me gustan las palomitas acarameladas con salsa valentina, me gustan los chetos anaranjados, es que no sé cómo, cómo, cómo se le llama, pero son marcas chetos con yogur, me gusta el huevo en torta con miel virgen y me gusta mucho el arroz con plátano. Me gusta caminar, me gusta ir al cine, me gusta escuchar música, me gusta salir a bailar y me encanta salir de fiesta. Me gusta la cerveza, me gusta dibujar, estoy operado de mis genitales, tengo asma y soy muy enojón. También me encanta lo agridulce y salado, me gusta sonsacar a mi mamá, mi mejor amiga es pues mi mamá y tengo 27 años viviendo en esta misma casa. Me gusta mucho grabar videos para YouTube. Empecé en el 2016 a hacer videos para YouTube y comencé el canal de YouTube por medio de un trabajo que me cargó en la universidad. Me gusta escuchar a las personas cuando tienen algún problema y si está en mis manos poderlas ayudar, pues las ayudo. Me gusta mucho la ropa blanca, negra y gris. Son como que las camisetas que tengo más, ahorita ando de azul. Y también me gusta, desde siempre, las flores que me regalan, tenerlas en una caja. Siempre guardo todas las flores cuando se secan, obviamente flores naturales, cuando se secan pues las aguardo. Tengo una frase que es la favorita, que ya la saben y la conocen, nada es para siempre. Me, también sé cocinar pasteles y, y sé coser mi ropa, o sea, si tengo un patalón que me queda muy flojo, pues lo coso, sea como dar camisas, poner botones y demás. Pues soy homosexual. Y a los 15 años, les dije a mis papás, que pues era homosexual. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Me la pasé muy bien, porque ya tenía mucho que no recordar, todas esas cosas que me gustan, o que hago, o que suelo comer. Dejenme aquí en los comentarios, si quieren que les cuente agnetotas, de las cosas que como extrañas, o, o algo, algo que les haya interesado, y pues yo se los voy a contestar en un videíto. No olviden, que nada es para siempre, que los quiero con todo mi corazón, gracias a todas esas personas, que se están suscribiendo, a este canal, y a esta bella familia. No olviden, que los quiero con todo mi corazón, de nueva, de nueva cuenta. Y que nos vemos en un próximo video, y los amo. Bye.